Si yo te diga porfa Claqueta Ya Sonidos gruesos Dos expertos en nada Cejas rápidas Trap musica Un delantero del amor que nunca ha amado Hola Bienvenidos a este especial de Navidad Yo Nunca Amado con Sergio Amado Hoy como verán estamos en un set Distinto, más navideño Vamos a hacer un especial Bastante Bello, con momentos hermosos Secciones Interesantes y distintas Voy a empezar presentando a las personas Que están conmigo acá Tenemos a Ladura Carvajal Alias Laura Hola A Memo No me llames Memo Duarte Memo Acá Y a Mateo Ahí es la Pantera Álvarez Buenas El de atrás No lo van a poder escuchar hoy Porque es especial de Navidad Y nos tocó decirle por favor Hoy no Y es Andrés Andrés está allá Pero así está manejando todo el sonido Y como verán Esta producción Se hizo en colaboración Con Con Un Como lo podemos llamar Mateo Como un La mejor productora audiovisual de Colombia Una productora audiovisual Es una Pues así lo llamaría yo Una de las productoras audiovisuales que hay en Colombia No la verdad Si una de las mejores productoras audiovisuales Con las que realmente he tenido el placer de trabajar Las Alegrías En colaboración Con Yo Nunca Amado Con Sergio Amado Y creamos este espacio Navideño Y el capítulo en general Y la producción está a cargo de ellos Y tenemos como una serie de guías Una serie de cosas Como Como Preparadas especialmente para ustedes ¿Qué sigue Mateo después de la introducción? No pues nada O sea A ver Como todo lo especial del capítulo En realidad es como Vamos a intentar hacer Algo que nunca hemos hecho antes Vamos a intentar Recoger nuestros momentos favoritos De este año Del podcast Vamos a intentar Hacer nuestro clásico visaje Pero navideño O decembrino ¿Se dice diciembre o decembrino? Decembrino Pensaría yo Decembrino Pero no estoy seguro Sí Y Y pues también Nos Ya que teníamos El gran talento y apoyo De Las Alegrías También nos Se nos dio la idea De hacer unas series De piezas audiovisuales Muy bellas Que van a ver a lo largo del capítulo Como Dividiendo las secciones Entonces va a estar muy bonito Va a ser un especial muy áspero La verdad Estoy muy emocionado Estoy muy orgulloso De lo que estamos haciendo Bueno Empezamos entonces Con Con la primera sección De una Sí Listo Uy, navidad Sí, supimos La UDT está la navidad Es importante que sepan eso Entonces no le den regalos Nunca Pero el regalo Sí, obvio Marica Pero no odia la navidad Claro, pero pues O sea Uno no odia los regalos Exacto Uno no odia los regalos Los regalos casi que son lo único Sí Y es 100% hardcore Bogotá Sí, güey Gracias a Carlos Chavarra Que festival hermoso Y seguramente Nuestro amigo Vladimir Tinja Acá también estará viendo esto Qué grande Esperamos tenerte pronto En los micrófonos de acá Y A propósito de esa mención Sí, Marica Saludos Saludos Ahora vamos con La sección de Los mejores momentos del año No los mejores momentos del año Perdón Nuestros momentos favoritos Son nuestros favoritos Elegimos un momento Entonces Cada uno elegí un momento Hay un único momento Dejamos muchos momentos por fuera Pero hay buenos momentos Hay momentos Hay momentos Hay momentos Exacto Hay regalos Hay momentos Hay productoras Computador Por favor No Después de esto En el crepúsculo de la experiencia humana Se despliega un enigma Una experiencia oculta A simple vista Esperando a quienes tengan el coraje de explorar A quienes no tengan miedo de creer Entre lo mundano Se susurra una leyenda Que podría transformarlo todo Desde adentro hacia afuera Esta es una invitación A quienes estén listes Para abrazar el enigma Pues la revelación de la verdad Es inminente Nos quitamos las gafas Para presentarles La paleta de Drácula Un secreto sin definición Si Dios quiere No, yo te lancé esto No, no puede Bueno, bienvenidos a esta segunda sección Vamos a empezar ¿Cuál es el momento de Mateo? Andrés, por favor Dile por el primero DJ Spin The Shit Marica, eso en donde era Era por el eje cafetero En algún momento En un viaje con la familia de mi madre Me acuerdo que había un tío Que ponía a fumar a los murciélagos Ah, y sí Eso también lo hacían en Santa Marta Donde yo iba a vacilar Y yo, pero qué hijo de puta Eso es un culto Pero para qué Porque es que el man decía Como que ellos no se lo pueden quitar O sea ¿Qué, quitar qué? El cigarrillo Tú te lo pones Y ellos no tienen cómo quitarse A mí me pasa también Es justamente lo que me pasa Eso es lo que me pasa a mí Sí, sí, sí En un remato yo así Póngale un cigarrillo Que asco Y me parece todo jodido Es literalmente porque puede Sí Es el mero porque puede Y si es muy frito, güey Porque los manes llegan Por eso Y si es muy raro En vez de darle un vapeador Sí El problema está en la combustión Es que la gente todavía no ha entendido Sí, no Es eso Y aparte que tienen sabores de frutas Y ellos comen frutas ¡Obvio! Claro Hay que pensar también En la experiencia del consumidor ¡Obvio! Marica ¿Quién era momento? Chabrauta mutafuca Sí Me gusta Un gran invitado Un gran invitado El MTFK Que nos estaba compartiendo Bastantes anécdotas Y historias Recordarán que en ese también Hablamos de la bruga ragana Que me jodió Sí Pues proseguimos de eso Después de esto A la bruga ragana Sí, lo que pasa es que yo leí Este momento específicamente Porque yo de verdad Ese día Aprendí Que hay gente que pone a fumar A los animales Y me parece muy tenso Pues es macabro Un poco Tocar el esvapo Exacto Si algo sale de esta reflexión De fin de año Es por favor A los animales Denles vapos Exacto No a la combustión Básicamente no a la combustión Sí, exacto Ya es momento De que el cigarro Quede atrás Por favor Para todos Evolucionemos todos Todos con los animales Ay Dios mío Uy, uy, uy La pastilla La pastilla La pastilla La pastilla Muchachos Es que ustedes me tienen acá Extra horas Bueno Vamos con este momento Pero esperen un segundo Tengo que dar Este es mi momento favorito Y en el episodio de Nicocina Como ustedes recordarán Hablamos de muchas cosas Y una de esas cosas Fue que El profesor Moncayo Gordofórico Exacto Le había hecho un comentario Gordofórico A Memo Y nos pusimos a hablar Muy mal del profesor Moncayo Empezamos a hablar de esto Y pues Régalo porque este momento Creo que va a hablar por sí solo Moncayo Moncayo no fue así Hace poco ¿No? ¿Sigue yo? Ay, marica Creo que sí ¿Sí? ¿Sí? Pues un gordofórico Menos, huevón O sea Yo también digo lo mismo Aquí no Ese para mí Fue mi momento favorito Porque Creo que nos dimos cuenta Como Verga, Moncayo Se murió Y la respuesta automática A Mateo fue Bueno, entonces Un gordofórico menos Me encantó, huevón Me encantó Y que Nicocina Se presentará para eso Gracias Nicocina Un saludito a Nicocina Sé que salir en video Con alguien diciendo eso Sí Literal Literal Pero no Me paro re duro Por lo que dije ese día Huevón Yo La mala para la gordofobia La mala para todas las fobias Huevón Sí Eso me parece parado Porque estás comprometido Con tus luchas Y eso lo evidencia Huevón Sí, suerte Estoy completamente de acuerdo Con ese día El siguiente momento Es un momento Que Eligió Memo Memo me dijo Básicamente Yo le digo Papi un momento Y el man me dice Todo el capítulo con Chino Y esto es lo que vamos a ver Eso Vamos a ver todo el capítulo Esto es una sorpresa No, es un momento No, muy feliz de estar aquí con ustedes Soy fan Soy fan del podcast Los oigo normalmente cada viernes Ya les estaba hablando de eso Y me encanta hacer oficio Con el podcast Ah, qué bien Qué honor, huevón Qué bien De verdad es un honor para nosotros, Felipe Porque es que La situación real Es que cuando nosotros Estábamos intentando Describir el escenario ideal En el que las personas Escucharán este programa Pensamos Cuando hagan aseo Cuando se estén limpiando el piso Sí O sea, los viernes yo descanso Mi novia se va a trabajar Me toca hacer oficio a mí Y lavo la losa Y me encanta Lavar la losa Y escucharlos a ustedes Qué hijo de puta privilegio Muchas gracias Ay, eras muy chulo Mere que sí Y a propósito de eso Tengo que decir Que extraño cero mi pelo, huevón Gracias a Dios me corté Y rapense Ahora estamos invertidos Revisando Revisando todos los videos Para hoy Era también Verlos a ustedes En todas sus etapas Claro Pero largo Los tres calvos Luego uno no calvo El otro sí Mateo con las manos rotas Uf, pero Wow Estamos hablando Un año y medio Ese fue increíble No, pero yo también Me fui hasta allá atrás Cuando estábamos haciendo este ejercicio Y verme con las manos rotas Visaje, huevón Claro Me recuerda a momentos Cero gratos Amado Ponytail También medio duro El amado Ponytail Medio duro Medio duro Pero sí, ¿no? Es bello ver como uno va cambiando Y ha pasado muy poco tiempo en realidad, ¿no? ¿Cuándo fue el capítulo de Chai, no? El de Chai fue en febrero Oigan, esos tres que mostraron Ninguna estuve yo Ah Pero en este que vas ¿Ninguna estabas tú? Sí vas a estar Qué bueno, Ria Qué denso Pero es que Creo que justo en esa época del año Estabas con un voleo demasiado intenso De rodajes por fuera El de MTFK Me acuerdo que tenías que grabar Por fuera En la Casi digo Amazonía En la Amazonas En la Amazonas En la Amazonas Además, nosotros estábamos muy confundidos Es como que se hicieron Yo guardé todos sus momentos Páusalo Quiero que sepan que los kéreme Son las cosas que yo más he disfrutado del podcast Puedo hacerte una pregunta ¿Por qué le pones la tilde ahí, güey? Déjame Marica, me encantó O sea, el pecho Ya no quiero nunca decirle de otra forma Es un kéreme Siempre, siempre O sea Ese es el F de ratas Sí, exacto Sí, fuerte, güey Fuerte Porque Laura nunca ha podido decirle a la sección Yo nunca dejé eso Si no le dice F de ratas Que en realidad la sección es F de ratas Pero es F Es una F De ratas Y lo mismo el kéreme Está perfecto Lo mismo el kéreme Esto va a llegar a ser lo tuyo Y está perfecto Sí, pero ¿saben por qué? Lo que más disfruto Siento que son los momentos En que en verdad Improvisamos mucho Y somos muy creativos Y nos va muy bien Me encanta porque Por eso amo el kéreme Este programa nunca es improvisado Siempre está planeado Sí, o sea Todo lo de nosotros está en un teleprompter Que está allí Exacto Lo estoy viendo justamente en este momento De hecho Tengo que intervenir Y sí, estoy de acuerdo con Memo Vienen risas dentro de Tres Dos Uno Sí Ajá Ay, amigos Qué bueno Qué chiva Bueno Marica, ese viaje a Villa de Leyva Me gustó resto Sí Sinceramente Yo también quería hacer esa acotación Viajemos más Viajemos más ¿A qué ciudad deberíamos ir? ¿Qué deberíamos hacer? Ojalá que no haga tanto calor Ojalá Ojalá que no haga calor Vamos a onda Ay, sí Ahí no hace calor Sí Uy, pero ya la pasé rico también Este año conocí Pues podemos ir Bueno, dejen por ahí Donde les gustaría que fuéramos De pronto pasa De pronto no Gracias Pero me encantó Muchas veces Ese kéreme Villa de Leyva Sobre todo Fue una chimba Gracias a ti Yo elegí como Toda esa sección De momentos increíbles Que fue como El supercut Sí, me gustó Como el B-roll Para después entrar a Villa de Leyva En pantaloneta Que ya es un clásico Como va a haber un cultivo Que se llama nazi Sí Increíble Es increíble que eso pase En 2023 En pleno 2023 Y a la vista de todo el mundo Al lado de los avestruces Al lado de los avestruces Al lado de la plaza principal Al lado del campo de concentración De avestruces Esperen Exacto, sí, es exacto Ese es el tema Estaban anunciando Auschwitz 2.0 Huevón y la gente feliz Es increíble Ay, sí Nací ganaderos Baila Hay que recordar que las avestruces Esas son presas en Villa de Leyva Sí Eso es una cárcel de avestruces Cárcel de avestruces De las cómics ¿Cómo en las cárceles? La siguiente sección Esperen ¿No es un corte paracomercial? Ey, sí Correcto Sí Ya volvemos Ya volvemos La siguiente sección ¿No es un corte paracomercial? La siguiente sección ¿No es un corte paracomercial? La siguiente sección ¿No es un corte paracomercial? ¿No es un corte paracomercial? Soné Ven a nuestra salva Jesús Ven a nuestra salva Jesús Ven a nuestra salva más. No tardes, tanto tardes, tanto es mi bebé. ¿Por qué tiene que serlo argentino? Porque es la mejor forma de cantar cualquier areca. O sea, yo siento que ese villancico es el más barrista de todos los villancicos. Yo creo que el burrito sabonero es el más colombiano. ¿Por qué tiene un burro sabonero? Tiene un buen ritmo. El tuki, 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 tuki. Eso es real. El tuki chiva. El tuki cumbiero, güey. Como sería. Deberíamos tener esos remixes en nuestros saberes eventualmente. ¿Será que el próximo año voy a intentar? Me gustaría. Para el próximo año. Oigan, ¿sabían que a propósito del siguiente visaje que vamos a entrar? ¿Sabían que un...? ¿Dijiste qué dijiste? Un visaje al que vamos a entrar. Resulta que me enteré que... Esto no es el visaje, pero me enteré que Colombia es uno de los tres países que hace la novena en el mundo. ¿Hay más países? Sí, güey, eso se lo inventó. ¿No lo hacen todos? No. Exacto, exacto. Vamos por partes, güey. Resulta que la Navidad como la conocemos hoy... Bienvenidos al visaje. Ajá, ajá. Bien. La Navidad como la conocemos hoy es un invento como del siglo XIX. Más o menos, ¿sí? ¿Hace poquito? Exacto. Cuando se empieza a industrializar la producción de los objetos, pues ya es mucho más fácil regalarle a todo el mundo cosas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que se empieza a incentivar a partir de ese momento, pues son fenómenos de consumo. La Coca-Cola. Entre otras muchas cosas, claro. Y entonces, el pedo es que... Siempre ha sido la Luca. Obvio, la Coca-Cola fue la que hizo a Santa Rojo. Eso fue lo que hizo. Ajá. ¿Y de qué color era antes? Azul. Azul o verde. Porque resulta que San Nicolás era una... como una presencia que se había inventado la iglesia para la parte norte europea, ¿no es cierto? Para unificar varias tradiciones que ellos tenían alrededor del solsticio de invierno, que es lo que es usted por estas fechas. ¿El güey de San Nicolás no existió? Pues no sé, no te sé decir. Si hay un niño acá de nueve años, sí, Santa Real existió. Sí, Santa Real iba a por ti. Sí. El niño dio son los papás. ¡No! Sí. Ojalá podamos blipear eso. Sí. Gracias. Qué capo. Entonces, resulta que la figura es de San Nicolás. Es un santo que se inventan como para intentar unificar justamente todas estas creencias de final de año que tenía en la parte norte europea. Dentro de esas, como en el Yule creo que era, los bichos tenían una tradición de reunirse alrededor de un árbol y dentro de ese árbol también como que este árbol lo significaban y lo prendían en una hoguera. De las cenizas de ese árbol las guardaban y las utilizaban para luego volver a plantar en el equinoccio de primavera. Entonces, todo esto ha sido una serie de como de rituales alrededor del paso del tiempo, ¿no es cierto? Que claramente la iglesia consideró como paganos, entonces fue como, no, marica, no me sirve así. O sea, a mí lo que me sirve es que todos creamos la misma joda, güey. Entonces, ahora nos vamos a inventar una festividad alrededor del nacimiento, ¿no es cierto? De Jesucristo y vamos a determinar esta fecha. Es a dedo. Pues es para que empate con las festividades de todo el imperio cristiano unificado. Claro. Entonces, exacto. Entonces, la fecha que se escoge es el 25 de diciembre, ¿sí o qué? Pero escuchen esta mierda. Resulta que en algunos países del mundo, como en México. ¿Es que Jesús no era Capricornio, güey? No, güey. Dicen que Jesús era Pisis, pero sabrá el diablo. Seguramente sí es Pisis, ese es su símbolo. Y era la era Pisis. Ajá, porque el man era pescador, era la era de Pisis, exacto. Y además porque eso es un constructo inventado por los romanos también. O sea, de cualquier manera... Con razón, odió a los Pisis. ¡Eh! ¿Qué pasa, güey? ¿Qué fue esa tiradera? ¿Qué anti-Pisis social club? ¿No? No. Bueno, todos los que sean Pisis y que nos sigan los queremos. Los queremos a todos, por igual. Todos los que se quieran parar conmigo, uno a uno a cuchillo, lo que sea. De cualquier manera. Entonces, el caso es que estas festividades se determinan por la iglesia, sí o qué, para el 25 de diciembre. En la época de la colonia, un sacerdote, fray, lo que sea, en Ecuador, se inventa la hijueputa novena. Y la novena está más orientada a una situación, o sea, como uno a significar la espera, pero es la espera de la maternidad. Por eso son nueve días como en simbolismo de estos nueve meses, ¿sí o qué? Y todas las alabanzas son alrededor de, pues, el nacimiento del niño. Todo esto es más como una implicación alrededor de la fertilidad y estas mierdas, pero modificado a estas tradiciones de cierre de año. ¿Qué pasa, weón? Que el tema de la organización de los regalos y la vuelta, pues, como que se daban detalles y sí habían celebraciones en familia, ¿no es cierto? Pero estas celebraciones, pues, obvio, siempre dominadas alrededor del culto de la iglesia. Entonces, siempre era el 25 de diciembre, el día festivo, el que... Pero sucede que cuando hicimos el cambio de calendario gregoriano a Juliano, o al revés, no me acuerdo cuál es el que es operativo. Al revés, creo que estamos en el gregoriano en este momento. Entonces, cuando hicimos el cambio de Juliano a gregoriano, muchas gracias por la corrección en vivo, cuando hicimos eso, sucedió que hubo un traslapo de días, ¿sí o qué? Y eso terminó sucediendo que en algunos lugares, lo que era el 25 de diciembre, realmente la conversión al nuevo calendario, es el 6 de enero. Entonces... Oye, ¿y el 6 de enero no es el Día de los Reyes? Exactamente, el Día de los Reyes Magos. Entonces, por eso es que en algunos lugares, como en México, se entregan los juguetes ahí, pues, los regalos y esas mierdas se entregan en el Día de Reyes. Y no se supone que igual los Reyes Magos le fueron a entregar regalos al muchacho cuando ya había nacido. Ajá. Sí, Jesús no los trae. Exacto. Que le dieron mirra, huevón. Qué puta mierda. Oye, ojo con la mirra, es muy buena. ¿Qué hace uno con eso teniendo un mes de nacido? Te limpia energéticamente. Es que es, 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 o sea, todo eso... Peñarla. Papi, te podían dar un juguete, huevón. Pero es que enero, nada de eso pasó, todo es un invento, maldita sea. O sea... Te dieron incienso, huevón. Sí, claro, pero eso es una maldita metáfora medio misticista. ¿Estás diciendo que Jesús no existe? Exacto, eso estoy diciendo. Todo es mentira, que me to... El niño de Dios son los papás. Exacto. No. O sea, Jesús no era Pisces, huevón. Nadie es Pisces, la oración no existe. Es un constructo social, huevón. Todos los días son el mismo día. Huevón, puta. Tuvo mucho calor, huevón. Ah, bueno, y resulta que también... Un saludo a la verdad. Un saludo, huevón. La iglesia ortodoxa también celebra en el 6 de enero. O sea, solamente en este lado, pues, del globo, nos montamos... En este lado, excepto México, todos nos montamos en el tren capitalista de los regalos el 25 y bla, bla, bla. Porque México es mejor. Exacto. Y en el resto del globo, las celebraciones son en el 6 de enero, todavía auspiciadas por la iglesia. ¿En el resto del globo son el 6 de enero? Sí, auspiciadas en el resto del globo cristiano, ¿no? Sí, sí, sí. Cristiano ortodoxo, son el 6 de enero. Auspiciado, pues, por directamente la iglesia ortodoxa. Y digamos que igual después, en el momento en el que como que empieza esta economía del consumo, igual ya estaba instaurado ese día, entonces más bien aprovechemos, papi, y volvamos a esto... Es exactamente así. Sí, obvio. Es exactamente así. Y luego repitieron esa fórmula con muchas cosas. Y de hecho, espera, la tradición española que se instauró en el siglo XIX era en el 6 de enero. O sea, todos los países hispanoparlantes técnicamente celebrábamos el 6 de enero. Luego, Estados Unidos gana la guerra cultural en la Segunda Guerra Mundial y, pues, globaliza su mierda. Y hoy estaba viendo un podcast en el que participa Santiago Rivas. Sí, esa. Y amo a ese hombre, me salvó la Navidad. Una invitación atentísima que todo el mundo consuma el contenido de ese personaje brillante. Es de Borrías que venga algún día. Ojalá. Y el man definió Colombia de una manera que me parecía muy interesante alrededor de las celebraciones. Y es que somos como patológicamente celebradores por todo, weón. Y además de eso, como que a nosotros nos vale verga lo que significa. No es como... O sea, tenemos esto y aquí no hay renos, weón. Si me entiendo. Cuando en su puta vida han visto un reno. Y está el hijo de puta árbol ese que es de Yul, de lo que les decía, la tradición nórdica y Santa Claus, que también es de allá. Y a nosotros nos vale verga. De Yul. ¿Yul? Ay, sí, los Gul, verdad, weón. Mira, estamos celebrando hasta Halloween, weón. Estamos celebrando hasta Halloween. Halloween o Christmas. Es más, yo me metí unas fiestísimas en San Patricio. Sí. ¿Cuándo has visto un pelirrojo tú? Marica, hay una cosa. Un saludo a Bailey, que nos estuvo ayudando este año. A mí hay una cosa que me frita mucho, por ejemplo, de eso, y es que yo, por ejemplo, el día de San Valentín siempre me ha parecido una huevona, así como desde que tengo memoria. Lo detesto, me parece como la festividad más estúpida de todas. ¿Tú eres más de amor y amistad? No. Y entonces... Y va a decir lo mismo, weón. Y va a decir lo mismo, ah, tú eres amor y amistad. Pero entonces el video con eso es que me he dado cuenta que, y esto es un recuerdo que yo tengo cuando yo estaba chiquito, claro, yo soy una mierda, entonces solo consumo contenido gringo desde que estoy pequeño, entonces conocí el día de San Valentín. Pero cuando yo estaba chiquito yo sé que no se hablaba del día de San Valentín como generalmente en Cali, que era donde yo estaba en ese momento, y supongo que en el resto de Colombia. Pero ahora me he dado cuenta de unos años para acá que también se habla del día de San Valentín y del día de Amor y Amistad en el mismo año, y los dos son fechas comerciales. Obvio. O sea, Colombia, weón. Nos metieron las dos, weón. Es que... Las dos. Es que es verdad que nosotros celebramos todo. O sea, cuando uno llega a San Luis salvo del avión, que celebran esa noche. Aplaudir, weón. Que aplaudir. Sí, ayer el día del emo. Exacto, weón. El día del emo. Aplaudan, weón. Aplaudan. Aplaudan el día del emo. No, bien, bien, bien. Bien, por el emo. Pero no, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y siento que, no sé cómo sea la historia de los demás días, pero siento que fue la misma jugadita con todos. O sea, el día de la madre, el día del padre, el día del niño. Exactamente, sí. Halloween, weón. Pues es que todas esas medidas están orientadas al consumo, ¿sí o qué? Y hay una situación, aquí hubo una ley que se pasó en los ochentas, no me acuerdo, el nombre de la ley corresponde al apellido de quien la propuso. Y esta fue la persona que institucionalizó que los festivos católicos se desplazaran para el lunes y no que partiera la semana, ¿no es cierto? O sea, que si caía un jueves, entonces no que el jueves fuera festivo, sino que se pasara el lunes. Esta vuelta. Gracias. Se hace con el fin de incentivar el turismo interior en el país, ¿sí? O sea, con el fin de que la gente vea, ah, tengo este tiempo, entonces ahora puedo viajar a tal lado. Vivo el viernes y tengo una semana de vacaciones, básicamente. Eso, literalmente, fue una de las grandes claves para fortalecer la economía interior del país en un momento donde todo estaba muy grave. Sí, potencia de la vida. Ojo, un triple y hue puta. Sí, huevón. Loco, ¿no? Qué visaje. Ok. La Navidad es un invento. Ustedes, ¿cuándo estaban, cuando eran más niños y niñas? Entonces, ¿les daban los regalos el 24 o el 25? Yo esperaba a las 12. Sí les daban regalos, no sé. A las 12. O sea. O sea, el 25 a las 12, en punto. Exacto. Sí. Y aún. Todavía. Todavía. ¿Alguien lo hacía al otro día? Yo nunca he conocido específicamente. Al otro día es el regalo del niño Dios. ¿Una época? ¿Y quién te daba el regalo a las 12? Entonces, tienen los regalos del 24 y tú amanecías con un regalo al lado de tu cama, que era el niño Dios. ¿Y quién te daba el regalo a las 12? No, 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 bebé. Te daban resto, huevón. Hasta marica. El niño Dios te dejaba el regalo en la cama. Ah, ok. ¿Sí? Claro, ese era como el más especial, como el regalo del niño Dios. Exacto, esa era la tradición. Espera, ¿y ese era el regalo al que tú le escribías carta? ¿O qué? Sí, exacto. No, a mí me parecía increíble. Pues me parece que hay mucho amor detrás de ese gesto de tus papás. Sí, solo yo veía a mis dos papás entrando al cuarto. Era como... Pero Lau pregunta, ¿quién te daba los regalos de la noche anterior? Mis papás también. Pero, o sea, los de la noche anterior ya sabía que eran sus papás. Exacto. Porque decía como de mamá para Lau, de papá para Lau. El de la mañana decía del niño Dios para Lau. Sí, está muy tierno. O sea, el ratón Pérez también te llevaba re bien, ¿o qué? Sí, el ratón Pérez me iba bien. Claro, en mi caso eso hubiera sido el Nintendo, por ejemplo. Claro. Sí, lo más que eso es que yo nunca creí en nada de eso. O sea, yo siempre supe que eran mis papás, pero me hacía la marica. Entonces, pues, entonces le escribí al niño Dios. Y era como, niño Dios, papá. Yo no recuerdo... Yo sé que me puedes dar esto. Yo no recuerdo haber escrito cart... Es que a mí la Navidad como que siempre me había... Sí, igual la odiaba. No sé. No sé, yo no le quiero echar vainas a mi mamá porque crece en una casa... Y no, yo la odio. Mi papá ya no lees mi cartón. Sí, no, Pablo. Malo. Sí, marica, yo tampoco creo que nunca escribí. Yo me acuerdo que igual pedía. O sea, como... Que me como pídele algo al niño Dios y yo dale un Nintendo 64. ¿Y te lo dieron? Claro, papi. De hecho, es una de las primeras fotos como de mi vida. O sea, feliz. Hay tres fotos en las que estás sonriendo. Esa es una. O sea, hay un par de fotos como... Es que en esa estoy muy chiquito, weón. Pero hay un par de fotos como... Hay una de esas fotos horribles que yo no entiendo a las familias por qué celebraban eso. En el que yo me estoy besando con una prima, weón. Ay, horrible. Y eso me parece asqueroso, weón. Y estaba muy pequeño. Me pareció una puta mierda. Que respeta. Y hay otra en la que estoy como con vestido de baño dentro de la casa. Como porque estaba haciendo calor. Ah, es que es cali, papi. Utilizaba tanga para nadar. Y pues estaba con una de esas ahí viendo televisión. Claro, la rompe bolas, nero, como es. Y hay otra que soy yo abriendo el Nintendo 64, papi. Llorando de la risa. De la felicidad, ese momento, weón, me cambió la vida para siempre, weón. Sí, claro, weón. Qué gonorrea. No, yo también me acuerdo cuando me regalaron el Nintendo 64. Yo quedé estupefacto. Ah, no, nada. Yo le pegué una vez a mi papá porque se disfrazó de Papá Noel. ¿Tu reacción fue darle la jeta? Sí. Sí, por eso odio Navidad. ¿Ya? ¿Me entiendes? La odio. O sea, yo siento que hay un vacío. Un vacío emocionante. Mi papá se disfrazó de Papá Noel y le pegué. Pues yo no sabía que era mi papá. Ah. Yo solo vi un viejo muy feo. El malé ya nunca creyó. Y me quería levantar y yo le pegué. Muy bien, así se hace con todos los desconocidos. Con todos los desconocidos. ¿Algún desconocido que te vaya a levantar? Nada. Exacto. Si tú eres un menor de edad, en primer lugar, no deberías estar viendo esta mierda. Y en segundo lugar, que nadie te levante y le pegas en la pestaña. Pégales a todos. Sobre todo si es una persona desconocida. Exacto. La mala. Papá Noel. Sí. No, la papi. Exacto. Peor, weón. Es un cucho que tiene regalos y le gustan los niños, weón. Sí, eso está re maluco, weón. Obviamente. Pero ¿qué tal? Tengo dos Nintendos. Uy, ¿un Nintendo 128? ¿Qué es 8 de Tango? No estoy seguro si se va a escuchar lo que dice Andrés, pero... Marica. Bueno, marica, muy interesante. Muy buen visaje. Me trama. Yo pensaba que el resto del planeta hacía la novena, uno. Ah, no les termina de contar eso. ¿Qué países son? ¿Qué países son? Ah, bueno. Entonces resulta, es un monje ecuatoriano. ¿Quién se inventa eso en la época colonial? Puta, por fin ya sé una cosa que ha hecho Ecuador. Una, weón. Una, al menos una. Y dolarizarse, weón. ¿Y? Y clasificar al mundial pasado. ¿Y la otra? Sí, marica, casi que no. Y la otra es que, como eso sucedió en la época de la colonia, los únicos tres países que celebramos, esos son los tres países que compartimos bandera. Venezuela, Colombia y Ecuador. ¿Y Panamá, no? No, Panamá es una puta mierda que se vaya a su mierda. Ay, pero no tienen la bandera de los mismos colores. Exacto. Sí, se abrieron. Sí, porque los jodieron los gringos para su puta mierda, weón. Hasta Armenia. Yo quiero decir, yo quiero decir que, yo quiero decir que me acabo de acordar de algo que también hizo Ecuador para mis amigos FIFA. Se llama Alex Aguinaga. Ustedes saben. Ya. Sí, ustedes. Gracias. Sí, ustedes sabrán. Bueno, qué chimba. Igual a mí me encanta la novena. Salió el burrito sabanero. Al menos. Bueno, no te trama diciembre, pero la novena sí. ¿Qué? Amo ese tema. Hasta lo canto cuando no es Navidad. Lo pones. Tuki, 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 tuki. Montando bicicleta, weón. Tuki, 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 tuki. Sí, lo amo. Es muy buen tema, weón. Es que es bomelo, es bomelo. Sí, es bueno, sí, es bueno. A mí me gusta allá la oveja arisca, allá el cordero manso. Es lo único de lo que me acuerdo de todas las novenas. Se lanzas buenas líneas, weón. Pues a veces tienen una poética. Ah, me gusta ese padre putativo, se iba a decir. No, ahora hay una... Voy a tener una queja reñoña y es que antes, cuando hablaban de la raíz de Gesé, pues eso es porque Gesé era el papá de David, ¿no? El rey hebreo. Y ahora es la raíz de José y es como, Ñero, no, estás confundiendo personajes. Entonces, pues también una queja noña. Yo no tengo tanta idea de lo que acabas de decir. Ah, bueno, leer la Biblia es chimba a veces cuando uno está aburrido, weón. A lo bien, marica, es un libro muy fascinante. Es el tratado de magia más interesante que hay en el mundo. En verdad, sí, el primer testamento es un álcool. Es el tratado de magia cultista más interesante que hay en el mundo, en serio. Ahí está. Es muy bueno. Pero hoy se pasa bien en la mitad, weón. Esa es la cagada, que me matan el personaje a la mitad, weón. Sí, weón. La segunda temporada, sí, es un vivo. Luego es el apocalipsis. Marica, acabas de... Sí, Naruto es la Biblia. Naruto es una reinterpretación de la historia bíblica. Naruto es el Viejo Testamento. ¿El qué? El Viejo Testamento es Naruto. Y el Nuevo es Boruto. Exacto. O sea, la Torah, Naruto, weón. ¿Natura? La Torah. ¿Natura, dijiste? Me demoré el resto de la entidad. Pero llegaste, weón. Es que está muy difícil esto. Uno llega cuando está con los amigos. No, 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 juguemos con la palabra de Dios, weón. Qué chimba, que les haya gustado el bizarro. Gracias, Marica. Gracias, sí. Muy chimba, weón. Eso, eso. Gracias. Marica, ey. Hoy es el capítulo con mayor audiencia en vivo que hemos tenido, ¿no? Creo que sí, Marica. No, yo creo que hemos tenido más. No, con audiencia, audiencia. No, hemos tenido con equipo. Ah, bueno, sí, con audiencia. Pero audiencia. Bueno, todas ahí las alborritas de enero. ¿Y será que eso es una de nuestras resoluciones del año siguiente? Lo veremos en la última sección de hoy. Lo veremos después de... ¿Sí? ¿Después de...? ¿Después de...? ¿Después de...? Tuki, 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 tuki. Sí, rica, sí. Tuki, tuki, tukita. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Ah, ¿está Belén? ¿Es de Belén? ¿Belén? ¿Qué putas, güey? Pa. Ya me voy. El príncipe de Belén. Qué hijo de puta calor, güey. Papi, sí está haciendo mucho calor. Cortemos un momentico. Ok. Ah, ok, bueno. El director nos dice que eso es el río mejor. Ok, tenemos órdenes de producción de que tenemos que hacer lo mejor. Entonces, muchas gracias, Memo, por ese visaje. Estuvo muy chimba, güeyón. El burrito sabanero es un temazo. Sí, de antología. Y creo que esto es un gran momento para darle paso a la hermosa pieza audiovisual que hicimos en conjunto con Las Alegrías. Esperamos que la disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndola. ¡Memo! ¡Qué calor, güeyón! Pausa. ¿Se gusta la paleta de Drácula? Bota por Yamcha. Bota por Yamcha. Si Dios quiere. Buenas. Ya estamos ya en la parte final de este hermosísimo y deliciosísimo especial de Navidad. No sin antes empezar agradeciéndole a todas las personas que hicieron parte de este programa durante todo el año. empezando por Ricardo León, empezando, bueno, y siguiendo con Chayno, con Juliana y con María Paula dos veces. Sí, qué capas. Las queremos un montón. Nicocina. Gigante el Nico. Gigante Nicocina. El Calidoso. Sí. Prohibido olvidar al Calidoso. Directamente desde la capital del Valle, qué capo. Qué capo. También agradecerle a Mutafuca, alias MTFK. Gran socio, gran personaje. También darle las gracias al Rap Band Club. Sí. Buenas, muchachos. Al Rap Band Club, que fueron unos invitados que ya hemos estado esperando mucho tiempo. Y a la Avenida Azul también. Sí. La última invitada del año. Que fue una experiencia extrasensorial, pero presencial, pero extrasensorial. Sí, fue precioso, güey. Qué hermosa lectura la que nos hizo. Espero que no se me esté olvidando nadie más. Fijo, güeyón. Fijo. Y perdón. Y a todas las personas que han hecho parte de este programa también. Uy, estaba barba, estaba una chimba. A todas las personas que han hecho parte de este programa, agradecerle a esas personas que han sido fans desde el momento cero. Sí, la buena. Los queremos un montón. Iba a decir a los Sergios, pero puedo nombrarlos de cabeza. Puedo decir que Jairizu. Sí. Puedo decir que Maosita. Sí, sí, gran pareja. Puedo decir Cabeto. Puedo decir Palmar, Juan Pablo Saleve, Isabel García. Sorita. Sorita. Sorita, Sorita. Un gran amigo mío. Y el muchacho que nos dio las camisas. A Roger. 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 Qué gran persona, qué gran fan. Y a... Isaac, papi. Sí, a mí Isaac me escribe mucho desde Tulu a Francia. No, qué hermoso Isaac, qué hermoso Isaac. Qué hermoso Isaac. Al Billy Caradura. Agradecerle también a todas esas personas que sabemos que lo ven. Sí. Que tal vez no nos comentan mucho, pero sabemos que nos ven porque nos ponen like. Y se ve. Y uno sabe los nombres. Darigueto. ¡Darigueto! ¡Darigueto! Darigueto, te quiero mucho desde Australia. También a Estevitan, una persona que quiero mucho. De todas las personas que hicieron también parte de la familia de Jansa. Sí, muchas gracias. O sea, Gama, que pues le deseamos demasiada suerte y estamos muy contentos porque está en un capítulo en el que tiene muchas cosas que hacer y eso también se refleja en que no ha vuelto, pero lo queremos mucho. Es parte de la familia, al igual que Valentina, Diego, los Diegos, Diego Lozano y Diego Gómez. ¡Uy, hermosos! Y aunque afortunadamente parte de este especial ha sido producido también con ayuda de Dieguito Lozano, en compañía también con Juan Manuel Plazas, que también nos estuvo acompañando desde el Minuto Cero en este proyecto. Del Solar del Sol. Que justamente ahora son El Solar, para que estén ahí atentos de ellos y los sigan, que son unos malditos capos, tienen un espacio demasiado profesional. Y ustedes saben cómo es, que si no están camellando con la gente de acá, están camellando realmente, piensen las cosas, güey. A Pachito, lo queremos mucho. Sí. Cómo olvidar a Pachito y agradecerle también, pues muy amablemente a Luis Pérez, alias el Vene, que él estuvo en esa grabación del capítulo de Nicocina y lo amaron. Sí, güey. O sea, Nicocina nos dijo, wow, este hombre increíble. Y lo queremos. Y a Juan Camilo González R, que es la persona que nos ha brindado este espacio. Sí. A Karen Kuh. Que nos dejo volverle mierda a la casa. Gracias por dejarnos volver. Lía Romero y Pablo González también. Muchas gracias a todas esas personas que hacen parte de la familia. Juan Esteban, te queremos. Alejandra Medina también te queremos. Tenemos plazas y a Andrea Corredor también, alias Pity. Son amigos. Y obvio también, qué pena que me meta aquí un saldito. También a la contratación del 2023, el señor Andrés, güey, güey. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Un aplausito. Sí, un aplausito para ti porque también. Eso. Así es. Qué chimba, güey. Qué gomelo. Gracias, papito. Qué hermoso, en serio. Qué chimba. Increíble, increíble, increíble haberme reencontrado con Andrés. Lo jalamos desde los Estados Unidos. Andrés hizo que a estos muchachos les gustara el reggaetón. Lo hizo. El hijo de puta lo hizo. Marika, ojo. A yo. A yo. A yo. Yo llevaba tres años en los que, por supuesto, que en ese rap de Spotify de final de año, nunca salía nada de reggaetón. Solo salían como música asquerosa que escucho yo. Y déjenme decirles que este año, por primera vez en mi vida, güey, en el quinto artista que más escuché fue Faith. En tu top 5. Así mismo. ¡Oh, güey, güey! Así mismo. Fue el quinto artista que más escuché, güey. Así mismo. Y hablando de Faith. Transformaste en hombre. Hablando de Faith, cómo no agradecerle a esa persona que vino desde Australia, el fan número uno de Faith, ¿no? Tatuado de por vida con las gafas del Fercho, alias Bailey. Qué sujeto hermoso, güey. El Bailey. El Bailey. Muchas gracias. Esperamos, esperamos, esperamos que acepte mi propuesta de variaje y lo podamos tener acá legalmente. Ojalá. Ojalá. Dios mío, ojalá. Bueno. Dios lo ponga. Sí, Dios quiere. Sí, no. Me pongo muy sentimental porque han sido muchas cosas, muchas personas, muchos momentos, han sido... ¿Cuántos capítulos hemos dicho? Treinta y... Treinta y cinco. Treinta y cinco, gracias. Treinta y cinco este año. Grabamos mucho más que el año pasado. Eso sin contar los queremes, ¿no? No, es contando los queremes. Ah, ok. Es contando los queremes. Tuvimos, tuvimos, tuvimos... El año pasado tuvimos dos volúmenes y este año tuvimos tres. Es real. Y nada, esperar que el otro año vengan muchos más. Sí. Esperamos que el otro año vengan cinco. Sí. Ojalá. 69. Están añorados capítulos 69. Ya casi, ya casi. Ahí se acaba Yamcha. Sí. Uf. Ahí creo que no... Yo lo cerraría, yo lo cerraría en el 4-20, pero bueno, está bien. El capítulo 4-20. Ese soy yo. Con una quema en vivo. 616. Eso promete, ya saben. Sí. Y nada, pues, muchas gracias a todos, muchas gracias a todas las personas que se han conectado los jueves o otras fechas. Así sea el viernes como Chayno. Sí. Para limpiar y lavar la casita. Sí, no. Y a todas las personas que nos abren espacios, ¿no? O sea, porque eso es literalmente dejarnos entrar durante una hora al espacio en el que sea que escojan para que nosotros estemos ahí acompañándolos. Qué honor, qué privilegio, tan hijo de puta. Muchas gracias. Tenemos pensadas cosas interesantes para el año nuevo que estamos camellando juntos. Afortunadamente, la U está más trepada que nunca en este proyecto. Eso también. Qué chimba. Entonces, pues, vienen cosas nuevas. Prepárense. Eso también está con Melo. Vamos a meterle mano a esto nuevamente. Y qué chimba. Muchas gracias. En serio, muchas, muchas gracias a todas las personas que han hecho esto posible. Que gonorrea. Pensamos que para esta última sección del programa escribimos las resoluciones del año. Mateo, explica un poquito más las resoluciones que yo todavía no las tengo claras. Pues, Marica, una de las cosas que se nos ocurrió como para darle un giro estúpido a alguna tradición navideña es que podíamos escribir la resolución de la persona nuestra izquierda porque nunca vamos a hacerlo a la derecha. Exacto, pasó mierda. Bajo ninguna circunstancia nada a la derecha. Así el ojido brotado. Bueno, en fin. Sí. Entonces, hicimos un ejercicio en el cual escribimos la, como, lo estamos llamando resolución pero en realidad puede ser, es como algo que creemos que la persona de la izquierda debería como cultivar o hacer para el próximo año nuestra opinión. Entonces, vamos a comenzar con la, que leer a la de Memo y ahí ya entienden como la dinámica. Hay que hacer énfasis en esa, en donde estamos hablando de todas las resoluciones. ¿Sí se puede? ¿Se puede? Ah, sí, por favor. ¿Se puede hacer ahí un zoomcito a esa obra de arte de editorial que está en las manos de Laura? ¿Cómo esto no se gana un lápiz de acero? Puta, es que hay unas cosas que gana el lápiz de acero que uno, marica. Bueno, es un cuaderno con un Jesús Kawai que está como votando el poder del mal y del bien al tiempo desde su corazón. y abajo dice... Señor Jesús, danos fortaleza y un corazón libre. Danos esperanza y amor y enseñanos a servir. ¿A servir? A servir. A resolver. No, a servir. El que no vive para servir no sirve para vivir. Esclavo de Dios. Está bien linda. Sí. ¿Te la invito a Castimetar? No, como si te toque. Bueno. Empiezas tú la resolución que tú escribiste para la persona de la izquierda. ¿Cómo se va? O sea, Memo. Perfecto. Bueno, voy a levantarme todas las mañanas y tomar agua. Breve, ya la hago, voy ganando. Voy a dejar de decir que no sé nada. ¡Wow! ¡Uf! ¡Wow! ¡Mucho amor por ti! ¡Tan lindo, güey! ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Quiero que quede en el micrófono. Mucho amor por ti, tan linda. Muchas gracias. Uf, me dejaste muy con el corazón en la mano. Piénsalo, piénsalo. güeyón. Ok, esto fue lo que yo escribí para Sergio. Ese año entrante, dar todo por entrar al top del ranking de ping pong. No puede ser, güeyón. Lo voy a dar todo. Sí, papi. Sí, papi. Todo, todo. Tienes que darlo todo. Y la otra cosa es que tienes que seguir siendo una persona preciosa. ¡Oh! ¿Tienes que, güeyón? Ya no puedes. Te toca, papay. voy yo entonces. Marica, la letra de Memo sí es Black Speech. Yo te... Si pudieran hacerle zoom a la letra de Memo, me escribí como si fuera... Como si fuera... Perdón. Marica, como si fuera Sauron, güeyón, comunicándose con su suruhay. Escribo ahí lanzando conjuros, güeyón. Eso es lo que hago yo. Vengan a ver, vengan a ver, yo le leo... Bueno, la de Mateo. Perdón. Mateo, te escribí dos. A ver, muchachos. Ojalá este año tenga un sponsor. Ojalá. Dios puta SDQ. Y la segunda es jugar ping pong con Amado algún día. Ojalá. ¿Lo hiciste sobre ti? No, lo hice sobre ti. Lo hice sobre ti. Es por tu futuro. Ay, puta capo, Yo no puedo creer que Mateo tenga el cuerpo de un atleta y no lo utilice. Eso es lo que más duro, vea. Bueno, va. Güey, yo escribí, o sea, no lo escribí como en lo que creo que deberías hacer. Solamente creo que, yo creo que de tu lado te serviría mucho seguir cultivando como la fuerza transformadora que traes contigo últimamente. Tanto para ti como para la gente que tenemos la fortuna de rodearte. Bebé, qué profundo. Gracias. Lindo. No, qué lindo. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Oigan, no, pero yo quería hacer como una anotación más antes de que terminara. Como aprovechando que abrimos este espacio acá como de sentimientos, un espacio seguro. Y estoy acompañado por este socio que me está validando. Marica, yo como que muchas veces en mi vida intenté hacer algo, literalmente cualquier cosa, como aprender algo y hacerlo a ver qué sucedía con eso. Nunca nada resultó en nada, como la mayoría de cosas no resultó en nada. Y digamos que si bien siento que vamos a trabajar porque esto sea lo mejor y lo más grande que se pueda, siento que esta es la primera cosa en mi vida a la que yo me he dedicado con disciplina. Todo lo demás lo he hecho como a medias y sin ganas. Y estoy muy feliz de estar aquí hoy Marica tanto con ustedes tres como con las alegrías que por fin estamos haciendo algo juntas que me parece espectacular. Con el solar también me parece una chimba y como ver los proyectos de amigos que se están uniendo para hacer cosas me, no sé, siento que hace que la vida valga la pena vivir. Esa es una gonorrea. ¡Qué hermosura! Entonces gracias Marica que chimba. A ti güey por esas palabras tan bellas. Sí, hermosa. Ese sentimiento, gracias por dejarnos ser parte de tu vida y me alegra mucho que nos hayamos encontrado y seamos todos parte de este proyecto porque siento que es de tantas cosas que yo también he sentido, yo he tenido una situación similar, yo he tenido intentado sacar bandas, he intentado sacar muchas cosas, he intentado sacar otros podcasts, otras cosas, pero este es el primer proyecto por el cual yo digo, pues madre, estoy todavía haciéndolo y ya es automático para mí y quiero seguir haciéndolo por mucho más tiempo SDQ. SDQ, SDQ, SDQ. Gracias, 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 gracias. ¿Me toca? Uy, como se va a hablar. No es nada de turno, ¿no? No es de turno. A ver, yo ahorita, cuando estabas hablando tú, Mateo, me acordé de una cosa que creo que es importante que recordemos hoy y es que cuando el proyecto inició, Sergio llegó a nosotros como con una condicional que me parece muy áspera y es crear un entorno saludable de trabajo. Entre todos los que nos relacionamos, entre nuestro proyecto y otros proyectos, promocionar, no pisarnos, sino intentar subirnos los unos a los otros. y creo que esa filosofía si bien como que la hemos intentado mantener nosotros como de buena manera con los invitados y cuando nos referimos a otras cosas como que siempre hemos intentado hacerlo, creo que este tipo de ejemplos, tal como lo mencionas, el estar trabajando con las alegrías, con el solar y demás, son estos casos en donde por fin estamos como pudiendo ejecutar gracias a la atracción que ya tiene el proyecto justamente, como que el proyecto ya tiene una forma tan consistente que tenemos la capacidad de poder decir es momento de empezar a asociarnos y a buscar estos proyectos con las empresas amigas que tenemos a la mano y me parece Chimba, creo que esto es el primero de los siguientes pasos que va a seguir dando el programa, como que creo que esta filosofía de la asociación de haz compitas y no compitas es lo que hay que hacer ¿te lo que vas a invitar? ¡No! ¡No! ¡Perdón, Lau! ¡Pero yo no sé nada! No, mentiras, pero el tema es ¿Quién soy yo para decirte que...? Igual es el otro año ¿Quién es? ¡Marica, te quedan tres días! Te quedan dos semanas Bueno, re hijo de puta ¿Tres días? ¿Por qué? ¿Tú sabes el 28? Es verdad Pero bueno, sí, eso, eso, eso me parece como importante como seguir cultivando ese espíritu de colaboración seguir expandiendo este amor tan chimba que nos tenemos que me parece muy gomelo se nos siente la maldita camaradería hemos estado ahí todos para el otro entonces pues gomelísimo ojalá sigamos así y lo podamos como emanar seguir irradiándolo Gracias La aplaudida está pesadita Pues yo solo quisiera resaltar estos años lo mucho que los he aguantado porque han sido muy fastidiosos De acuerdo Ha sido todo un proceso para mí también pero sobre todo es el amor con el que siempre he estado rodeado de ustedes eso es como lo que más me llena desde el comienzo haber estado y siendo parte de este proyecto fue solo sentir su amor y creo que por eso sigo acá también y los voy a seguir aguantando y voy a seguir mirándolos mal y les voy a seguir diciendo deben ser tan idiotas algunas veces obvio pero con mucho amor siempre Gracias Por favor Lau Qué hermoso Muchas gracias Bueno, gracias Este fue el especial de navidad Nos vemos en febrero Espera ¿Nos vemos enero? No, puedo hacer una petición Sería gomelo que Andrés pasara aquí también y dijera el guito como Alguien dele gafas a Andrés Andrés ven hasta acá El papá Noel Las piernas de papá Pégale 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 Wow ¿A dónde veo? A esa ¿A esa? A esta Creo que es más esa Ajá, para que salgas en cámara Oli ¿Cómo están? Bien Eso No, nada muy bonita esta experiencia pues a Checho que ya llevamos nueve años de conocernos de amistad Wow Qué lindo Y lo que siempre les he escrito por ahí gracias por darme la oportunidad por estar por pararme bolas por regrese de mis bobadas y en general como por ese ambiente tan lindo que todos forman o sea eso me parece muy chévere lo que dicen de de haz compitas no compitas me parece algo muy lindo Eso se lo inventó Bebo No, eso uno lo ha leído por ahí Me parece muy lindo es una filosofía es una filosofía es una filosofía es una filosofía que me parece muy bonita y que quiero seguir y pues nada aquí estaré lo que lo que Dios quiera gracias gracias los quiero mucho lo que Dios permita también lo que Dios me dé licencia que bonito haberlos conocido y que chévere seguir por aquí y ya eso bueno no olvides suscribirse no pero entonces espérate espérate no olvides suscribirse entonces como también creemos que es muy importante ya para este cierre como agradecer a las alegrías este capítulo este capítulo lo hicieron las alegrías accesiblemente que que hermosura de episodio que hermosura de tanto que nos han dado las alegrías y que hermoso trabajar con ellos y que fue puta nivel y el proceso fue muy chimba o sea las reuniones que tuvimos para sentarnos y hablar fueron muy divertidas la guianza también me encantó creo que hubo hubo unas sorpresas demasiado gratas en cosas que creíamos que ya habíamos resuelto y luego de repente nos mostraban algo y era como uish mal pari si es así que áspero las alegrías de verdad saben donde encontrarlas arroba las alegrías las vamos a bajar por acá tu productora de confianza tu productora de confianza muchas gracias también al solar producciones papi severo espacio gran espacio me sorprendió si nos quieren vayan y les dan follow y like a los últimos cinco posts pendientes porque hemos estado hablando y van a sacar unas cosas re chimas gente pro gente muy pro gente aleta muy áspero entonces muchas gracias muchachos muchas gracias por su trabajo en este capítulo tan áspero sí sí y bueno felizario esa es la señal esa es la señal bueno gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final no olviden suscribirse no les voy a pedir que se queden porque no va a haber un Fede Ratas alias Fede Ratas alias yo nunca dije eso porque no la cagamos exacto gracias 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 y nos vemos el otro año déjenos sus comentarios todo y chao besos besos felizario esto fue Yo Nunca Amado con Sergio Amado ya soy borracha ya no tengo que ir a terapia todo bien sí güey en año nuevo si salgo a su p*** solo Halloween sí sí ¿Wistos Blower o Plapito? no puedo leer bien con estas gafas ¿Has dado cuenta del círculo de explotación y maltrato y mal el underground que existe acá en Villa de Leipo el dicho que viene el otro año el rapa que lo pisco perfecto sería mucho que el estado me saque la mano de la verga ay yo quiero ese producto obvio por supuesto puedes gracias todo occidente se está siendo más estúpido qué pena por ser tan estúpido y tan privacidad da un concierto de Acure sí marica le encantó el cartel de primavera está ahorrando está caminando acá para ir al primo te amo te amo qué hermoso qué hermoso me pasa así espérenme cambio de cámara ya se está moviendo el piso y me tienes chico que margen temblor es verdad huevón es verdad huevón qué temblor que colorrea exacto exacto ah no entonces qué felicidad qué felicidad que es el te amo algunas de estas de estas personas consumían muchísimo vaporizador muchísimo muchísimo ay laura y tú qué barbicerías chiqui es el papi mcdonalds o sea diseñadora gráfica ¡Gracias!